Hola, bienvenidos a un nuevo video. Jeffrey, venga, venga. Nene, mira. Nene. No, cuidado. Bueno, entonces ahorita estamos por acá en la iglesia, en la parroquia donde va a ser el bautizo de Jeffrey Gael. Aquí lo cargó, ¿eh? No lo suelto porque esa agua se quiere ir a meter. Ya se va a meter ahí. Poquito falta para que se lo mojaran los zapatos. Bueno, entonces ahorita estamos aquí. Aquí va a ser el bautizo de Jeffrey Gael. Rosita, ven. Ven a sacar una constancia de confirmación para poder realizar el bautizo. Y eso es lo que estamos esperando aquí. Esa es lo que tienen que hacer cola para poder pasar. Aquí está el jardín de la parroquia. Está muy bonito. Ahí va ya, para ver. ¿Agua? Agua. ¿Vos solo el agua, mirás? No. ¿No se va a ir a meter ahí? ¿No? Ya casi se mojaba los zapatos. Un poquito falta para que se mojara bien. No, mijo, no. Solo agua y agua. No, mi amor, ahí no. Aquí lo cargo de la mano mejor. Porque si no se va a echar una buena mojada. ¿Ah? Aquí vamos a caminar. Está muy bonito todo aquí. Ahí está la virgen. ¿Ah? Ahí sí te voy a soltar un ratito porque es llanito. Sí, mi amor. Mira, ahí está la virgencita. ¿Ya ves? Está bonito. ¿Está bonito aquí? Ay, el pollito. A él le encantan los pollos. Se queda viendo los pollitos que andan ahí. ¿Qué, mi amor? ¿Pío, pío? Ahí está, será. Allá van los pío, pío, eh. Ahí, don Carlos. A ver que nos carga. Allá está él. Papi. Te vas a ir a meter al agua otra vez. No, se fueron los pío, pío. Aquí van a meter el pío, eh. Y ahí se quiere meter otra vez. Ahí andan los pío, pío. Mira, ¿ya ves? No, mijo, no. Agua no. Te vas a mojar los zapatos y no te traje más. Solo otra moja de ropa le traje, pero zapatos sí no. Bueno, ahorita le voy a ir a comprar otro par porque los otros que tenía ya no le quedan. Entonces, ahorita necesita otros de repuesto. Agarrarlos, que ahora no se puede, mi amor, salen huyendo. Mamá. ¿Qué? ¿Te quieres bajar? Sí. Pero no se dejan agarrar, mijo. No, no se deja. Ahora ya están las monjitas. No, mijo, no se deja agarrar. No, vamos, porque ya está el guaguau. Sí, allá está el guaguau y te va a morder. Ahí está el guaguau y te va a morder. Aquí tienen un chichito, las monjitas tienen pollos. Vamos, mijo. Vamos. Vamos a caminar porque ya está el guaguau y te va a morder. ¿Qué, mijo? No, no está. No está, no está, no está. Se jala por allá con los pollitos, pero ahí está esa agua. A ver, ahí se va. Ahí está, será. Puedo meterte al agua, ¿crees? Ahí no, porque te vas a mojar los tenis. ¿Ahí está? Ahí están los pollitos. Mira, pero salen huyendo. No, mi amor. Salen corriendo los pollitos. No quieren que los agarres. Oye, pío, pío. Ahí van, ¿qué? Ahí van, ¿qué? Espérate por ahí a este lado. Vamos a ponerlo. Ahí estamos. Ahí se mira más. Cuál, mi amor, vamos. Él va siguiendo los pollitos, ¿eh? Ahí van los pollitos. Pío, pío. ¿Qué quiere aquí? Mira, andan chulos. Agárralo, pues. Ahorita lo piensa y lo repiensa, porque sabe que salen corriendo. Agárralo, pues. Mira, allá van. Despacio. Aquí hay raíces. Mira, se mueve. Otro. Otro aquí, querido. Aquí. Vale. Allá está. Va, ya se están escondiendo para que no los mires. ¿Y está? Para que no los agarres. Para que no los agarres. Pip, pip. Ah, los pip, pip. Sí, ahí están los pip. Los carros, dice, los pip. Bueno, este es un recorrido aquí con Jeffrey. Aquí en la parroquia, donde él será bautizado. Primero Dios, ya pronto. Por eso estamos arreglando esos papeles. También tengo que ir a sacar la feda de él. En esos trámites, en esas vueltas andamos aquí. Ya mi hermana está esperando ahí para pasar. La constancia de confirmación. Venite, mijo, venite. Qué bonito está aquí, este campito. Y ahí juegan pelotas. Tienen ahí las porterías. Ah, y la pelota, mijo. Ya vio la pelota. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Pelota. Pelota. Venga, si aquí está, ven. Aquí está la pelota. Ahí está. Aquí está. No sirve. No sirve. Mira qué. Están ahí, a ver. Pero están partidas. Venite, papi. Vámonos. Oye, el guaguago. Oye. Vaya. Vamos, 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 vamos. Oye. Te va a morder el guaguago. Vaya, papi. Qué mi amor. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Corramos, 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 pasito. Corramos. Porque te va a morder el guaguago. Corramos, 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 mi amor. Corramos, corramos. Corramos, que no te alcanza el guaguago. Que no te alcanza el guaguago, mi amor. Corre, corre, corre. Corramos, papi, corramos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Que no te alcanza el guaguago. Vaya. Mira, allá anda otro pollito. Allá anda otro pollito. Allá están. Allá no. Allá, mira. Nene. 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 Ah. Allá no hay nada. Allá está, vi. Allá está, miren. Ya lo viste. No, allá no hay nada. Allá está el pollito, vi. Allá está el pollito, vi. Allá anda el pollito. Venite. Aquí está el pollito, vi. Venite. Vení. Aquí está el pollito, vi. Aquí está, vi. Pío, pío. Ya viste. No lo habías visto. Estás choquito. Uy. Así no. Es que ahí hay como un... Como un pollito. Una zanja. Yo les quería saltar. Ven. Ay, eso ya es mentira. Eso ya es mentira que te caíste. ¿Cómo estás? Parate, mijo. Parate, porque no todo te estás... Te vas a ensuciar. Allá no había llanito por ahí. Ve. No, mi amor. Esa es mentira. Parate. Parate, papi. No te vas a... Ensuciar todo. Ya te ensuciaste. Vaya, allá andan dos pollitos. Mira. Mira, allá ves. No se ve. Mira, mira. Salieron. Mira, allá van. Allá vi. Mira. Correlos, correlos. Correlos, sí. Correlos. Ya ves cómo salen huyendo. Correlos, agarrelos. Eso. Eso, papi. No, 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 no. No, así no, así no, así no. Levantate. Levantate. Corre a los pollitos, eh. Andá, correlos. No, ahí, no, ahí, no, ahí, no. Te vas a entierrar todo. No, mi amor, no. No, 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 no. Vamos con los pollitos. Vamos con los pollitos. Mira para acá. Nene. Nene. Nene, le digo, nene, diserte. ¿Qué, mi amor? Ah, las motos. No, cuidado, porque puede estar caliente y te puedes quemar. Cuidado, mi amor. La moto. Moto. ¿Y qué es, papi? ¿Qué es? ¿Qué estás viendo? Sí. Ah, y el carro. Diga carro. Carro. Papito. Diga carro. Carro. Ah, pues. Me bailan los ojitos para ahí y para acá. Eso es lo que tiene él, que cuando uno lo saca a pasear, ay, Dios mío, es así que disfruta. Bien, mirando todo, todo, anda viendo para ahí y para acá, corriendo, de todo. Feliz él. Hola, papi. Hola. Hola, eso, mi amor. Pues, chica de chiquitín. ¿Qué es? Estaba bien distraído. Pero ahorita ya. Sí, mi amor, sí. Nosotros seguimos. Mira, papi, ahí anda el pollito otra vez. ¿Ya ves? Ahí está, dice. Es que los quiere agarrar. Ya dimos vueltas y vueltas y que los quiere agarrar. Pero no hay modo que lo pueda agarrar. Seguimos esperando a mi hermana. Aquí, mientras tanto, Jeffrey se divierte corriendo, jugando, mirando. De todo un poco. Corriendo a los pollitos. Bailando. Anda, miren, anda feliz bailando.